¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Informe Valladolid. Nuestro invitado de hoy no es nuevo, seguro que le conocen, le han visto en infinidad de ocasiones. Le habrán visto como alcalde de Medina de Río Seco y últimamente como presidente de la Asociación Contra el Cáncer en Valladolid. César Temio Domingo y está de actualidad esta semana porque ha sido designado responsable regional de la entidad en Castilla y León. Enseguida vamos a hablar con él y vamos a analizar los retos que se plantea en esta nueva andadura. Pero antes queremos contarles otros asuntos que también han estado de actualidad esta semana. La zona coca ha sido calificada por el Ayuntamiento de Valladolid como zona acústicamente saturada. Esto es un problema tanto para los hosteleros como para los vecinos. Han mantenido reuniones para intentar llegar a un acuerdo, pero el consistorio de la capital va a ser más exigente con el ocio nocturno. Va a tomar medidas. Eso sí, muchos creen que la responsabilidad no está en los bares, sino en la conciencia de cada uno. ¿Alguna vez han escuchado desde sus casas estos ruidos? Los vecinos de la ciudad están cansados de no poder conciliar el sueño de jueves a domingo por el ocio nocturno. No te dejan descansar, si tienes la ventana un poco abierta hace mucho ruido y estamos ya hartitos. Tendría que haber un horario y un poco de control para que no se permitan estas cosas. Hay un jaleo espantoso. Es horrible las voces. Acomodar las zonas para que no haya tanto ruido. Desde el año 2019 un amplio número de vecinos de la zona centro se movilizó ante el gradual deterioro producido en las calles y plazas de su entorno. Un ocio nocturno totalmente desmadrado, descontrolado, que provoca desde las dos de la mañana, por decir una hora o la una, hasta las cinco o seis de la mañana, ruido en la calle, broncas, imposibilidad de dormir, suciedad, peleas y atenta a la salud. Hay muchos momentos, hay muchos vecinos con temas de ansiedad, algo que parece, digamos que es como una mayoría silenciosa. Parece que si no te puedes quejar porque tienes la obligación de estar en tu casa metido y está habiendo auténticos dramas de salud, de gente que se va a casa de sus padres, los padres que se van a casa de sus hijos porque no pueden dormir literalmente. Y es que tras el análisis de los trabajos técnicos con sonómetros en estas zonas, el ayuntamiento ya ha aprobado la zona acústicamente saturada en coca para reducir el ruido. En la zona de coca ya han estado midiendo un año, que es lo que exige la ley. Por tanto, en las zonas acústicamente saturadas la ley de ruido de Castilla y León nos da esa potestad a los ayuntamientos para poder regular esas dobles licencias, por ejemplo. Entonces hemos acordado que entre que un establecimiento cierra por la noche y abre, digamos, por la mañana, tienen que transcurrir al menos cuatro horas. Aparte de no dar nuevas licencias, dobles licencias a ningún establecimiento, ni dejar dar licencias a establecimientos que puedan tener ruido. Es decir, no va a haber nuevos bares que puedan ser objeto de ese ruido. Por tanto, en las zonas que se declaren acústicamente saturadas no se podrán dar conciertos. Las terrazas tendrán que estar quitadas a las dos de la mañana y, además, no se darán más licencias. Hay varias medidas que están sobre la mesa, pero yo creo que la que más nos dolería a todos sería el recorte de horario, lógicamente. Por algo que, además, creemos que no somos los creadores del problema. Creemos que el problema está en la calle. Tanto bares como vecinos como el propio ayuntamiento coinciden en que el problema está en la calle. Y es de vital importancia las campañas de concienciación. Le propusimos al ayuntamiento ya en el 2019 una campaña de concienciación. Creo que tenemos que ser todos un poquito más transigentes, tanto los vecinos, que yo creo que la verdad es muy entendible su posición, pero sobre todo la gente de la calle. Tenemos que entender a la gente de la calle que el ruido molesta mucho a los vecinos y crea muchos problemas. Y concienciar a la gente que en la calle mañana la que puede estar allá arriba puede ser tu abuela, o puede ser tu madre, o puede ser un familiar enfermo. Cuando la gente se está divirtiendo puede también pensar, ni mirar hacia arriba, que alguien está intentando descansar. El objetivo que se pretende es conseguir que sea compatible la actividad en los bares y locales de hostelería, la diversión de los clientes y el derecho al descanso de los residentes. Viajamos ahora hasta la provincia. Les vamos a hablar de una de las joyas arquitectónicas quizá más desconocida, el monasterio de la Santa Espina. Los hermanos de la Salle han cedido el testigo en la gestión y ahora lo lleva a una entidad que quiere mantener ese valor educativo y religioso que ya tiene, pero además quiere convertirlo en centro de atracción turística. Estos muros han cumplido exactamente 875 años. Cuando se levantaron, los reinos cristianos aún recuperaban territorio contra el Andalus y todavía faltaban más de tres siglos para que Colón llegase a América. Este monasterio cisterciense desde 1147 custodia la reliquia de la Santa Espina y es en 1888 cuando la viuda del Marqués de Valderas pone en marcha un orfanato para mantener y educar a los niños de la zona en labores del campo. Durante estos 135 años, esta educación ha corrido a cuenta de los hermanos de la Salle. Ahora coge el testigo la Fundación Educatio Servanda. Pues nosotros vamos ahora a participar en ella de la forma como han venido haciéndolo hasta ahora los hermanos de la Salle, que es la gestión y el acompañamiento de los alumnos de la residencia de estudiantes que está enclavada en este monasterio. Se hace encargo del Centro de Formación Profesional de Grado Medio y Grado Superior ligados con el medio agrícola. Nosotros tenemos centros de formación profesional y por lo tanto puedo decir con autoridad sobrada que la formación profesional que se imparte en el monasterio de la Santa Espina es de la máxima calidad. Es una formación profesional prácticamente dual porque estamos inmersos en el medio rural, todas las fincas que hay alrededor, el ganado, las cosechadoras, los tractores, las máquinas. Los chicos están viviendo, puesto que están internos aquí la gran mayoría, viven en el medio rural y trabajan en el medio rural por las mañanas en el aula y por las tardes en los campos. Formación que reciben 120 alumnos, de los cuales 80 están internados en el centro. Manteniendo el nivel de lo educativo, se quiere potenciar el resto de los valores que ofrece la Santa Espina. En primer lugar, poner en valor el propio monasterio, porque es un gran desconocido, incluso para los propios vallisoletanos. No decir los que venimos de fuera de la provincia. Primero ponerlo en valor, ponerlo en los buscadores, ponerlo en las reseñas de Google, poner en valor el monasterio, porque verdaderamente es una joya. Es una joya arquitectónica, es una joya del arte y es un milagro que desde 1147 podamos disfrutar de este monasterio en el estado en el que está. Y también la reliquia que da nombre al monasterio. La Santa Reliquia, que aquí se custodia desde 1147, primero por los monjes cistercienses, después por los hermanos de la Salle y ahora por la Fundación Educatio Servanda. Custodiar esta reliquia y ponerla en valor, porque verdaderamente es un tesoro escondido que creemos que hay que mostrar. Además de como centro educativo y religioso, ahora se abre una nueva vía para el monasterio. Es un monasterio de puertas abiertas. Es decir, familias, grupos pastorales, asociaciones, movimientos, organizaciones del mundo rural, patronales, empresas que se dediquen al mundo, a los productos del mundo rural, colegios, es decir, puertas abiertas. Puertas que ya se comenzaron a abrir este pasado verano. Por ejemplo, este verano ya ha habido aquí familias disfrutando de las vacaciones en la primera semana de agosto y en la segunda semana de agosto. Más de 250 familias han podido disfrutar ya de esta instalación en un ambiente de recreo y de vacaciones familiares. El monasterio, como reclamo turístico, ya está teniendo impacto en la zona. Hemos contratado, hemos hecho más de 18 contratos en este poco tiempo que llevamos para atender todo este movimiento de familias y de personas que vienen a disfrutar de las instalaciones del monasterio y de su entorno. Y por lo tanto, queremos generar también con toda esta actividad puestos de trabajo en el medio rural, que son tan necesarios. Quieren hacer del monasterio de la Santa Espina el centro de una red de municipios turísticos en un radio de 15 kilómetros. Tiempo van a tener. Tenemos un convenio con la propia fundación de la Santa Espina y con el arzobispa de Valladolid para gestionar las instalaciones del monasterio durante los siguientes 30 años, revisables por otros periodos similares. Pero bueno, yo creo que con los primeros 30 años, al menos para mí, es más que suficiente. Este monasterio es una joya de nuestra provincia y quizás sea ese el motivo por el que sigue siendo un desconocido. En España fallecen cada año miles de personas a consecuencia de la enfermedad del cáncer. Es la segunda causa de muerte en todo el mundo. La prevención y el diagnóstico precoz son imprescindibles. También la investigación esenciales para intentar reducir estas cifras, pero también lo es la concienciación, el apoyo, esa labor humana que llevan a cabo entidades como la Asociación Española contra el Cáncer. Bien lo sabe nuestro invitado de hoy, Artemio Domínguez, que acaba de ser designado responsable regional de esta entidad en Castilla y León. Bienvenido, Artemio. Muchas gracias. Enhorabuena por ese nuevo nombramiento y gracias por estar de nuevo aquí en este programa, en Informe Valladolid. Pues a vosotros es una responsabilidad que adquiere uno y que espera siempre no defraudar en las responsabilidades que uno tiene. En este caso, pues la anterior responsable, representante de la Asociación en Castilla y León, era Ana San José, la presidenta de Segovia, que por motivos de estatutos dejaba de ser ya presidenta de la Asociación en Segovia y había que elegir a una persona. Y bueno, pues los demás creyeron conveniente que fuese yo. Has ido por unanimidad, además, de todas las entidades provinciales. La verdad es que enseguida empezamos. Será que algo ha hecho bien en Valladolid. No sé. Esperemos que sea así. Y desde luego, pues, un servicio como este, que como tú decías, pues hay muchas personas que sufren, hay familias enteras que sufren, y que la Asociación Española contra el Cáncer, pues está ahí para ayudar a esas personas con cáncer y sus familiares. Y este es nuestro objetivo. ¿Qué reto se propone en esta nueva andadura? Pues, desde luego, lo que tendríamos que hacer sería, yo creo que, pues, exigir y también, ¿por qué no?, pues, ayudar, colaborar. Porque es nuestra forma de ser y nuestros retos fundamentales. Si tenemos que ayudar a las personas, pues, las administraciones también tienen que hacerlo de tal forma que nuestros objetivos, pues, se puedan conseguir. Y digo que lo primero es colaborar, porque como tenemos un mismo objetivo, desde luego, estaremos juntos en la colaboración. Y exigir, porque cuando, yo creo que la sociedad lo que tiene que hacer de vez en cuando, pues, es decir a las administraciones que, mira, que en esta parte, pues, tenemos que hacer un esfuerzo, porque la sociedad lo pide y lo exige. Y nosotros somos unos mediadores de esa sociedad. Desde luego, tenemos, yo creo que muchos servicios, de ayuda psicológica, de ayudas de material, de ayudas incluso económicas. Todo, todo, nuestra ayuda es gratuita. Y, desde luego, yo soy el representante y el presidente de Valladolid. Y, claro, tenemos casi 13.000 socios. Y alguna vez pienso, yo no sé si en Valladolid, pues, habrá otra asociación que tenga tantos socios, que son la columna vertebral de nuestra asociación. Quizá el Real Valladolid Deportivo, que, bueno, estamos en primera y tenemos bastantes socios, ¿no? Pero, en lo demás, pues, yo creo que somos una asociación, además, muy reconocida. Yo creo que hay un movimiento social a favor de esta asociación y en Valladolid se demuestra en la marcha, ¿no? Eso que... Exactamente, Valladolid queda demostrado que por el número de socios que tiene, por cómo se involucran los ciudadanos en las cuestaciones, el día de la marcha, cada vez hay más municipios que realizan marchas. No es suficiente eso para que las administraciones se den cuenta de lo que se está pidiendo realmente. Yo creo que sí, que eso se ve. Hay un dato... Este verano ha sido espectacular la respuesta que hemos tenido en toda la provincia. Y cuando hablamos de la España vaciada, no sé si está bien la expresión o no, pero existe, es bueno decir que en algunos pueblos resulta que en las marchas ha habido más inscritos que empadronados. Y cuando tú vas a un pueblo pequeño y ves que hacen un acto que yo qué sé, acaso no llegan a 100 personas, pero que lo hacen con todo el cariño y con todo amor a favor de la asociación, y eso te impresiona, y eso te llena, y te empuja, y te da muchas energías para seguir trabajando por ello. Y desde luego, este verano ha ocurrido esto. Y espero que el 6 de noviembre, pues también aquí en Valladolid, si el año pasado estuvimos 44.000 personas, este año que ya el tema del COVID, pues parece que aunque hay que tener, y seguimos teniendo cuidado, yo creo que ahora ya podemos salir, sobre todo a espacios libres, pues de una forma, yo creo que buena, y que estoy seguro que va a ser espectacular, la respuesta de Valladolid, Valladolid ciudad y Valladolid provincia, porque hay algo que ocurre, cuando yo tengo relaciones con los demás presidentes de toda España, siempre me preguntan lo mismo, oye, ¿qué pasa en Valladolid? ¿Qué pasa en Valladolid? Bueno, pues, que se ha convertido en una fiesta, una fiesta de la solidaridad, y una fiesta además familiar, porque sale toda la familia, y expresa que aquí está Valladolid, aquí está su provincia, pues para decir que a las personas que tienen cáncer estamos con ellas, y que además, pues también pesamos mucho en el futuro. Y yo no sé si es porque ya uno va teniendo edad, pero las futuras generaciones es fundamental, el cuidarlas. Y yo siempre digo que cuando a un niño le tenemos cerca, tenemos que hacer lo posible para que el ambiente que tiene a su alrededor sea lo más saludable posible. Y en eso estamos también pensando, que algunos no estamos comentando, el tema del tabaco. Prevención desde la infancia, hábitos saludables, y sin duda, lo que comenta Artemio, poner freno al impacto del tabaco. Claro. Y a colación de esto, ¿qué le parece que la Junta de Castilla y León haya retirado esas restricciones? Sí, a mí me parece que... Ahora sí se puede fumar de nuevo las tarotas. Que ha sido un retroceso. Algo que ya estábamos yo que creo que casi habito. Vamos a ver, las personas mayores y adultas, yo creo que somos responsables, y debemos, en la mayoría del tiempo, saber qué es lo que tenemos que hacer. Pero eso de que esté un niño al lado, o pueda estar un niño al lado, y no tenga aire puro, estamos cometiendo un error. Y lo que tenemos que hacer es pensar en esos niños pequeños, en los adolescentes, también decirles que, bueno, pues que el tabaco está demostrado científicamente, que, bueno, pues muchos diagnósticos de cáncer vienen precisamente motivados por ello. Un dato, es el causante del 30% de los distintos tipos de cáncer que se detectan. ¿La sociedad no es consciente? Pues los números son claros. Y además son números que están totalmente demostrados y científicos. Entonces, bueno, pues, hay una cosa que decimos en la asociación, vamos a ver si conseguimos que en el año 2030 tengamos una generación sin humo. Pues, qué bien, vamos a ver si entre todos lo conseguimos. Entonces, en espacios donde pueda haber niños, que no se fume. Porque, desde luego, aquí ya en Valladolid tenemos espacios sin humos, como es el Campo Grande, que en colaboración con el Ayuntamiento, pues se ha conseguido ponerlo ahí. Y no va a haber un policía detrás a ver si alguien está fumando o no fumando. Si es que yo creo... Se trata más de concienciar. Es un tema de concienciar a las personas de lo que se está haciendo. Es el tema, pues, también, en los niños, pues, del control de peso, pues, también... Yo creo que todo eso que es racional y que lo que tenemos que hacer es intentar trasladar lo que son vidas y comportamientos saludables, lo lleguemos a hacer entre todos. En Valladolid tenemos, y en la provincia, muchísimos espacios donde podemos pasear y disfrutar totalmente de lo que es nuestra naturaleza. Bueno, pues, es ahí donde debemos de decir a nuestra generación que disfrute de ello. Y nosotros debemos de intentar que a todas las generaciones futuras, pues, tengan mejor ambiente que el que hemos tenido nosotros. En nuestra generación hemos descubierto que ciertos ambientes son perjudiciales y quizá hemos pasado por esos lugares donde no teníamos que haberlo pasado. Bueno, pues, ahora se lo tenemos que intentar trasladar a las nuevas generaciones. Informar a las nuevas generaciones, concienciar, cuidar de los enfermos, de sus familias, y seguir avanzando en la investigación, ¿no? También otro de los puntos esenciales. Sí, sin investigación no hay nada. Hay un axioma que repito una y otra y otra vez, ¿no? A más investigación, menos cáncer. Y a más investigación, más vida. Y esto es lo que tenemos que intentar hacer, que exista más vida. Y, por cierto, hay una palabra para nosotros clave, y, bueno, pues, en estos planes estratégicos que tenemos, la palabra es equidad. Es decir, que todos tengamos las mismas oportunidades para conseguir, primero, la prevención, segundo, el diagnóstico, y tercero, el tratamiento. Y, a partir de ahí, pues, ver que, bueno, ahora que tenemos una, tengo una responsabilidad a nivel regional, tenemos una región muy extensa y, además, con una población envejecida. Y esas características, pues, las tenemos que cuidar de tal forma, pues, que yo que sé, que en todas las provincias pues, tengan la posibilidad de tener radioterapia. Y, ahora, pues, hay algunas provincias que no lo tienen, estoy pensando en Palencia, en Soria, también estoy pensando en León, en El Bierzo, que no lo tienen, pero Segovia casi, está ya prácticamente resuelto, Ávila se ha resuelto hace poco. Quiero decir que yo, como responsable de Castilla y León, reconozco el esfuerzo que la administración está haciendo, pero, Palencia lo pide, Soria pide y El Bierzo también lo está pidiendo y, en eso, lo trasladaremos a nuestros responsables sanitarios, en este caso, pues, a la Junta de Castilla y León. Estamos viendo imágenes de campañas de cribado del cáncer de colon, ¿no? ¿Qué respuesta, qué tipo de respuesta tiene este llamamiento hacia la población? ¿Hay gente que tiene miedo, gente que no acude, gente...? Te agradezco que me hagas esa pregunta porque entre todos tenemos que intentar conseguir que cuando alguien recibe una citación para un programa de cribado, en este caso, de colon o de service, que es que tiene que ir, por favor, que vaya, porque estamos en prácticamente al 100% que lo recibe, o sea, desde la Junta sí que lo envían y tienen cita para tal día, pero luego la respuesta es baja y entre todos, entre los medios informativos, entre la Asociación Española contra el Crecio, tenemos que decir que es que hay que responder y que tenemos un ejemplo... ¿Y la gente por miedo? Pues yo creo que por miedo, por comodidad, cree que no tiene importancia y hombre, de detectar con el tiempo suficiente un cáncer de colon a que ya esté extendido, pues eso... Puede salvar la vida. Puede salvar la vida. Dentro de poco celebramos el día del cáncer de mama y las mamografías son fundamentales y yo creo que la mujer ya está habituada y sabe que tiene que hacerse esa mamografía y existe. Por cierto, estamos en una provincia, en la provincia de Valladolid, que gracias a la Diputación Provincial de Valladolid, en colaboración también con la Junta, ya hemos vuelto otra vez al programa de que organizamos pues autocares para recoger a las personas que se tienen que hacer la mamografía y traerlas a los hospitales para que se lo hagan y ahí está ya también la asociación para ayudar en todo lo que sea posible. Y antes hubo un tiempo en el que las mamografías se hacían sobre todo en las cabeceras de Comarca y demás. Bueno, luego se detectó que no era lo más apropiado y hubo que venir a Valladolid y ahí pues es bueno que facilitemos a las mujeres del mundo rural que se acerquen y que puedan hacerse las mamografías con toda facilidad. En el tiempo del COVID no lo pudimos hacer pero ahora ya hemos vuelto a hacerlo y da gusto ver pues a personas que saben que lo tienen que hacer y vienen pues a cumplir yo diría con un deber ¿no? que es hacerse esa prueba de diagnóstico y ese ejemplo que han dado las mujeres y que se ha conseguido que el cáncer de mama pues se tenga se detecte de forma más precoz que se tenga una posibilidad de vencer a ese cáncer muy alto estamos sobre más del 90% quizá bueno pues que vamos a intentarlo conseguir en los demás tipos de cáncer sin olvidar repito al tema del cáncer de mama pero es que en eso la mujer ha sido ejemplar como quizá en muchas cosas que lo sois ¿no? pero en eso desde luego quizá es un poco gracias al esfuerzo la voluntad la concienciación ¿no? de las mujeres ¿no? de las mujeres o las mujeres les da menos reparo acudir a este tipo de pruebas de citas que a los hombres pues puede ser no lo sé por qué es pero los resultados son así y lo que tenemos que hacer es intentar convencer a todo el mundo que por favor en todos los programas de cribado que son tan fundamentales intentemos cumplir y hay que hacerlo por el bien de todos porque desde luego si no los resultados son pues no positivos desde luego y la supervivencia está totalmente demostrada ¿no? dependiendo del estado y en el momento en que uno se diagnostique la enfermedad pues el tanto por ciento de salir adelante de ella pues es muchísimo mejor es que está clarísimo no hay que ser especialista en medicina para saberlo bueno pues aprovecho esta oportunidad para de verdad incidir en que hay que cumplir con los programas de cribado Artemio Domínguez muchísimas gracias por acompañarnos yo creo que el mensaje es claro todos podemos poner nuestro granito de arena en una colaboración en estar concienciados en informar a esas nuevas generaciones para que pronto se pueda hallar más soluciones a esta enfermedad permíteme que diga que la Asociación Española contra el Cáncer estamos los 365 días del año atentos por si alguien necesita una ayuda 900 900 100 036 ese es el teléfono que debemos de tener en mente porque nadie sabe en que momento va a tener necesidad de la ayuda ese teléfono está a su disposición los 900 6 perdón los 365 días del año Artemio muchísimas gracias por acompañarnos y espero que tenga mucha suerte en esta nueva andadura que seguro que hace cosas muy positivas a vosotros por la labor y por la causa y seguro que con vuestra ayuda y con la ayuda de toda la sociedad porque aquí sí que remamos todos en la misma dirección todo cuando uno rema en la misma dirección consigue objetivos importantes y entre ellos está que a ver si en el 2030 el 70% de las personas diagnosticadas con cáncer sobreviven a esa enfermedad y eso hay que conseguirlo y lo vamos a conseguir pues ojalá así sea y además que se mejoren esas cifras como les contábamos la próxima semana se celebra el día mundial contra el cáncer de mamá pero también se va a poder ver en la cúpula del milenio la semana de la moda de Valladolid en concreto los días 18 y 19 se traslada del lava donde se venía realizando habitualmente a esta ubicación a la cúpula del milenio un espacio más amplio donde van a poder ver las tendencias de este otoño invierno que ofrece el pequeño comercio de la ciudad es de una cita consolidada en Valladolid una pasarela en la que se mostrarán distintos sectores el textil el calzado la óptica y la joyería pero también las últimas tendencias en maquillaje y peluquería si quieren acudir pueden recoger sus invitaciones en los establecimientos participantes y si no tienen otra oportunidad de seguirlo a través de esta casa de la 8 de Valladolid los días 25 y 26 de octubre gracias por acompañarnos una semana más aquí en Informe Valladolid ¡Suscríbete al canal!